TAMOS ENCURASAO DE FLOW TAMOS PASAO Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazao Tomando una bala Que te caiga atrás Tu dije que no da para Ven y parate a pelear Almova hasta los dientes La muerte y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Yo de van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba Yo quiero perrierte Perrierte, perrierte El número uno Se fue con dos En el cuarto el antré En cuatro la partió Tami sin cojones Lo que diga la ley Se la ficha Es plan que el doble seis Hola Y tú te ves Que te vas haciendo Te quedo bien Borró la foto Plotó el día Y le preguntan ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo así? Porque esa amiga Deo Sua prima Deo Te tengo una cosita ¿Qué pasó con él? No ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Le damos a la 3, 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 3. Le damos a la... Flow criminal. Ese tía parece de película, el party va a recetar con la crítica. El que es criminal. Ese culo es para darle más de culas, mordile tatuos a la mandíbula. El que es criminal. Tú puede que esa amiga dio, su prima dio. Me dio mayor forma, pero bebe tus seafood. Tú puede que esa amiga... ¡Ay, let me show you how to do the dance! Yo, yo yo como el beck, hey, 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 call the crowd, did it, did it, did it, on the left side, and then you go, do, 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 do. Esa mami me gusta como lo haces, cuando ella lo mueve slow. Su movimiento es caja y se caja, en sus fernes me deja con el atleto. Con la mano en el piso y con la pop y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pop y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pop y pa' arriba Miguel estamos también, ella nos anda con 17 A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachapaja con el cacatá, racatá Y la tengo cuatro como un animal de sacatá Con ese culo, teco, le doy, trá, trá, trá Y acá la veo, tiene la mano en la rodilla, guau Qué clase meneo, hipnoticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro ¡Eso es! ¡Hora! ¡Se, un, pa, i! ¡Ganpare, ganpare, se, un, pa, i! ¡Ganpare, ganpare, 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 se, un, pa, i! ¡Ganpare, ganpare, 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 j... Do it time you on, shorty, tell me if I'm on, I can see if you're atao Su novio no sale, te dejo el perro atao Con los ojos rojos, floco narizao Con tres huachas finas que bailan el tau Te llamó en la cadera, va de lao, al lao Ya está ahí, todo sellocito está colao Para pronto fue que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es você Si quiser casar yo caso Vamos a ir a llamar, somos yo y você El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco bojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranque, el doble seis, seis Paus and dollars I'm spent for your head So cold at once, I don't care what you said To your mother, I hear my one day carry for my head Every night, and you are one day carry to my bed No, 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 no You could be my partner, never ride in solo And we can do, I'm looking at Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo Todo te queda bien Corro la foto, explotó el día Y le preguntan qué pasó con él Y muchos les digan Pero había pinchada El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco bojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si eran las ocho, recogen los motetes Señor oficial, no sabe lo que interveno Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, tú me gritas Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Señor oficial, no sabe lo que interveno Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, por una grita D 알아por, los caminos, te este me lo contó, te gusta perria tu amiga me lo contó, mami de vuelta ponte en posición, que si te agarro siente la presión. La vecinita tiene antojo, todos los que quieren resolver, vizinito le echa un ojo, ojo que envida pa' comer, ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la paleta, yo, a mi, sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranq, el doble seis, nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recoge los motetes. A mi no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar, a sudar, que bailemos al ritmo del sera, hola, hoy tu te ves que te vas haciendo, te queda bien, borró la foto, explotó el día, le preguntan qué pasó con el chica, y muchos le tiran, pero ella pinchea. Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara, aquella yo me puse el chale con ti, bala, y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara, contigo tengo un crush, que echártela en la cara, curiosidad, también a aquella juro que esta noche me desquito de ella, y ahora soy un pobre diablo, no tengo de tu amor, pero culo tengo varios, droga y alcohol es necesario, solo juego solitario, tu nombre borrado de mi diario, tu no eres ella, pero... tú, te voy a mentir, te voy a mentir, te voy a mentir, te voy a mentir, yo le ocup una me tan y una poeta, que te voy a mentir, te voy a mentir, vete vete que pas mal, oh, 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 a-uh, oh, 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 oh. 카� Denis tumbanés enlistres a ultim Kreuz, yendo Un Sol corón, en campair explosives cosa, que despieras un flβé На China, envidia, erescribe Neil, que te da Gol Bwán Master For εbeeld, porque packeta que se al известно en laikes interior, llena de Barias Leựa. Gracias.